A ver, niña, ¿cómo vas con la presentación de Aeroplus? Las cosas van a su ritmo. El cliente nos adelantó la fecha. Pero si era hasta dentro de dos semanas. Si llegas, porque si no puedes, ya le pedí a Zoe de Adelos que preparara un vaco. Andy. ¿Hm? Tú también te ves bien, ¿eh? Te la pasas aquí todo el día. Perdóname que te lo diga Andy, pero te volviste una workaholic. Bueno, ¿sabes qué? Ya vete. ¿Eh? ¿Qué? Que te largues. Carajón. Yes, al saber si se quitan. ¿Me abre, por favor? Perdón, pero no puedo. ¿Cómo que no puede? ¡Abra! Es que la puerta no sirve, solo abre por dentro. ¡Mire ahí, ahí en la ventana! ¡Ey! ¡Ey! Yo soy Andrea Fernández. Trabajo en el noveno piso en el área de... ...diseño de campañas. Ajá. Yo limpio su basurero. Todos los días. Oye, pero podemos mandar un mensaje. Lo que no tiene batería. No, podemos mandar un mensaje. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Pero después de un buen taco? No, no. No, de buena ni la tortilla, ¿eh, Alberto? ¿Y sabes qué? Yo pienso que aún no me han ganado. Nada más porque no pides ayuda, pues. ¿Y a quién le voy a pedir ayuda aquí, pues? ¿Me das chance? ¿Sí?